Bueno, vamos a diseñar el sistema de sujeción entre lo que es mi viga lateral y lo que es el pilar. Bien, esta viga que tiene una sección notablemente menor, a mí me gustaría que llevara unos elementos soldados y la forma de que yo pudiera colocar tornillos para que quedara sujeta mediante tornillos a lo que es mi pilar. Y bueno, tenemos aquí en componentes, bueno vamos a utilizar este, vamos a decirle que lo abra, vamos a esperar un segundito lo que hace alguna operación de actualización. Aquí lo tenemos, miren, este es el elemento y pues yo trataría de colocarlo aquí, vamos a pedirle que nos dé una vista transparente y vamos a ver si se puede colocar cuando menos. En una forma aproximada, después me acercaré por las vistas correspondientes. Y ya podré hacer las modificaciones, miren. Primeramente lo voy a reducir... Gracias por ver el vídeo. Gracias.